En el suelo, mis falsas esperanzas Por las rimas azotadas, un pano derramada Por el remontimiento, teniendo descartada Todas las heridas, la existen innecesarias Por cientos de mentiras, porque soy muerto en vida Por eso es que hoy, renuncio a tu amor Definitivamente, y esta vez por siempre Juro que no quiero verte más Voy a descartar lo que quieras de ti Oh, mi Dios